Por su parte, la disciplina de judo de Tuluá ha masificado este deporte en el municipio, exaltando la participación de tres deportistas. Tres tulueños clasificaron a Selección Colombia de judo que tendrá participación en el Campeonato Panamericano y Suramericano que se llevará a cabo del 18 al 21 de julio en la ciudad de Cali. Esperamos que este evento sea preparatorio y sea una tarima donde los muchachos puedan mostrar su nivel y destacarse a nivel internacional. Los deportistas cuentan con el respaldo total de Indervalle, pero esperan que la actual administración también se haga partícipe con el apoyo a estos atletas. En este momento estamos trabajando con el total respaldo de Indervalle, ya que la actual administración municipal se olvidó un poco de lo que es el apoyo a los deportistas que están consagrados en esta disciplina y nos tienen un poco abandonados. Cristian David Arista hace referencia a lo que espera obtener en este Campeonato Panamericano. Bueno, esperan obtener resultados muy buenos para representar bien a la Selección Colombia, por eso estamos llevando unos entrenamientos muy exigentes. La idea es sacar el nombre de Colombia en alto. Las recomendaciones de su entrenador son fundamentales para alcanzar los mejores resultados. Tratar de manejar los nervios porque es básicamente lo que muchas veces le juega en contra de uno. También llevar muy bien la base de lo que ya se ha venido entrenando, días anteriores, años anteriores, tener en cuenta lo de la experiencia de campeonatos anteriores. Felipe Vargas Hurtado es otro destacado deportista de esta disciplina. Sí, le hago un llamado más que a la comunidad tulueña, a los entes deportivos como el Indertulua a apoyar más el deporte, a estar pendiente de los resultados que dan los deportistas, que con esfuerzo van y representan a la ciudad, al departamento y al país a diferentes campeonatos. Música Música Gracias por ver el video.